¿Qué estás haciendo, Guille? Pues midiendo la temperatura del iPhone, 38 grados. ¿Con eso? ¿Qué es eso? Es un termómetro infrarrojo. Es una pasada, yo estoy a 32 grados. ¿Cierto? Está a 32, el cuerpo mono está a 37, eso va mal. La piel está a 32, 34. Madre mía, tú tan enfermo. ¿Qué es el poro norte o qué? Y bueno, aún así, ¿y el iPhone te da a 38 grados? El iPhone 39, 40. Veta, iOS 9 es un horno dentro del iPhone. Bueno, también maticemos, chicos, porque depende del tiempo en el que vosotros veáis este vídeo, hay que explicar que es la beta 5 de iOS 9. Seguramente cuando salga iOS y en el iPhone 5S. Cuando salga iOS 9 definitivo, no se va a calentar, y a fino en fino. Pero bueno, ahora la verdad es que la beta 5 se está calentando bastante, Guille. Pero aparte de esto, que es una, vamos a dejarlo en un problema de la beta, vamos a suponer que la versión final está arreglado, estoy convencido de ello. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece a ti la beta, bueno, iOS 9 en general, Guille? Porque claro, yo estoy con iOS 8.4, con el jailbreak, y no sé si actualizar iOS 9. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué has probado las betas? Pues, te diría, y tampoco quiero que me crucifiquéis, pero que te quedarás con iOS 8.4. Pues mira que yo tengo en mente, yo tengo el jailbreak ahí con Cydia, yo tengo en mente, nada más que salga iOS 9, vamos a hacer un David Hebrero y actualizar sin pensarlo. A ver, es que iOS 9, o sea, yo creo que, a ver, es que Apple creo que tiene como dos tipos de personas que no actualizan. Los que no actualizan, quizás por el jailbreak, que ya salió una estadística que era el 1% de iOS, muy poca gente, sí. Ni se lo huelen, y luego está el otro equipo de gente que no actualiza, que es porque le llegan rumores de que va muy mal. A iOS 9 se centra en que no vaya mal, por lo tanto yo creo que no les irá mal lo que es en adopción a ese tipo de gente. Seguro que no. Pero en cuestión de novedades, a mí desde luego las que tiene iOS 9 no me motiva a actualizar. Claro. No motiva, o sea, no dices, Dios, lo quiero ya. No, está pues muy bien, pero gracias. Realmente trae novedades que son estabilidad, que son cosas muy chulas. Entonces, como dices, Guille, si alguien no tiene el jailbreak, oye, pues que actualice ni que sea por otra, porque le va a ir mejor a iOS 9, ¿no? Pero claro, si tienes el jailbreak y estás en un dilema, actualizo a iOS 9 o me quedo con iOS 8 y el jailbreak, claro, aquí ya, pues quizás tú dices que te quedarías con el jailbreak. Bueno, me quedaría con el jailbreak si tuviera un dispositivo de 32 gigas o más. Amigo, claro. Porque yo creo que es la única baza por la que puede funcionar muy bien iOS 9 y no es porque sea proactivo, no es porque traiga 4 chuminadas, no, es porque el sistema ocupa la mitad. Claro, es que iOS 9, el sistema operativo, como dices, ocupa la mitad, son 2 gigas frente a 4 gigas que ocupa iOS 8 y además las aplicaciones van a pesar menos. Y ocupa menos. Claro, y además está la nube con iCloud, que todas las fotos van a la nube, está Apple Music, que también va a la nube, todo, ¿no? Entonces, claro, son una serie de cosas que dices, ostras, es que vas a tener más espacio en un iPhone de 16 gigas, por ejemplo, que quizás es lo estándar, ¿no? Con iOS 9 que con ninguna otra versión de iOS, ¿no? Entonces, ostras, si tienes 16 gigas quizás sí que es recomendable actualizar iOS 9 ni que tengas el jailbreak, ¿no? Sí, o sea, yo, a ver, tampoco soy muy fan del jailbreak, me gusta, pero actualizaré, pero precisamente por eso, por los 16 gigas, porque yo escucho mucha música y la necesito tener almacenada porque si no me como los datos y, ostras, los gigas más es mucha música. Yo tengo el jailbreak en iOS 8, siempre que salga un jailbreak lo voy a hacer, pero claro, si me dices, es que sale iOS 8.4.1, pues digo, bueno, a lo mejor si no hay jailbreak, no actualizo, pero claro, iOS 9 es un salto, de iOS 8 a iOS 9, es un salto muy grande, Guille, creo que es muy grande, yo voy a actualizar sin pensármelo, tío. A lo loco. A lo loco, se vive mejor. No es que no lo recomiende, a ver, va también en cada persona, como seáis con el jailbreak, si lo tenéis por tener o por trastear un poco, posiblemente haya jailbreak en iOS 9, no ha habido ninguna versión de iOS que no tenga jailbreak, quizás cueste más sacarlo, o por las mejoras de seguridad que trae, pero yo pondría la mano en el fuego en que vamos a tener jailbreak tarde o temprano. Pero si eres una persona que, sin embargo, utiliza el jailbreak a diario y lo necesita por su existencia, quédate en 8.4, que no vas a llorar mucho por no tener iOS 9. Claro, es que el otro día, por ejemplo, en el podcast, Archen estaba comentando, yo es que el jailbreak lo necesito, porque claro, yo tengo dos cuentas de WhatsApp, entonces con el tuit de Slices puede tener las cuentas que quiera, en WhatsApp, en Instagram o lo que sea, ¿no? Y hay una serie de cosas que solamente lo puedes hacer con el jailbreak, y iOS nativo no te lo da. Entonces, claro, realmente si te gusta el jailbreak, compensa quedarte en iOS 8 o en iOS 9, yo realmente no lo tengo claro. Con las novedades que trae iOS 9, yo reconozco que voy a actualizar, ¿vale? Pero realmente, pensándolo fríamente, la única novedad que me molaba, Guille, era el tema del Swipe Selection este que había integrado en el teclado, pero es que me la han quitado, entonces realmente... No voy a ganar nada actualizando iOS 9, además yo tengo el iPhone de 64 gigas, por lo tanto el espacio no es un problema, ¿no? Claro, tiene más problemas. Entonces, claro, con iOS 9 voy a perder todo lo del jailbreak, pero no voy a ganar nada, porque en el iPhone, iOS 9 trae estabilidad y poco más, ¿no? Claro, pero trae estabilidad... Bueno, nunca sabemos qué tanto es estable hasta que lo pruebas, o sea, como el que dice, no, esto está muy bien, hasta que pruebas lo siguiente y dices, pues luego no estaba tan bien. Habrá que esperar a la versión final y ver cuánto es estable comparándolo con 8.4. De momento, en dispositivos potentes como es el 5S o el iPhone 6, yo la estabilidad no la noto más, tampoco notaba iOS 8 inestable, por ejemplo. Claro, estamos hablando que la iOS 8 es estable. A mí me va personalmente muy bien. Y tengo el jailbreak, no me da ningún problema, ¿no? Entonces, claro, que iOS 9 sea más estable, fantástico, pues la producimos a Apple, pero claro, realmente lo necesitamos, esa estabilidad. A lo mejor ganamos un segundo por cada hora de uso en transiciones y movidas de estas, ¿no? En este tipo de estabilidad. A mí las aplicaciones no me crashean, por lo menos lo que yo uso todo me va fantástico. Entonces, ¿está justificado qué trae iOS 9 de hecho para el iPhone? En un iPad es diferente, porque trae muchos... El iPad, actualizar, por favor, sí, porque es la única versión que han pensado en el iPad. O sea, en el iPad hasta ahora era, pues sí, esto se hace en el iPhone y vamos con el iPad también. Aquí no, el iPad va por delante, tenéis 8.000 novedades. En el iPad de cabeza, el jailbreak en el iPad tampoco tiene tanto sentido, por lo tanto, aquí no habría duda. Pero en el iPhone, ¿qué novedades trae iOS 9? Pues estabilidad, en un sistema que para mí ya es estable. ¿Algo subjetivo, sí? Siri Proactiva. A mí, de momento, no es Proactiva. Las betas, tengo que decirlo. Cuando saca la versión final, igual es diferente. Supuestamente te sugiere cosas o te avisa que tienes que salir antes de casa porque hay tráfico. Vale, sí, está bien. Y poquito más. Sí es cierto que esta sería la razón por la que pasarse. Dicen que aumenta una hora más de batería al teléfono, precisamente dada esa estabilidad. Y tenemos el modo ahorro de batería. El modo ahorro de energía. Eso está muy bien. No os podría dar datos concretos de lo activa si tienes media hora más. Tampoco me he puesto a contarlo. Y es muy subjetivo también porque depende de lo que uses, pero sí se nota que el porcentaje cae más lentamente. El modo ahorro de batería, Guille, está muy bien porque además te baja los ciclos, la frecuencia de reloj del procesador, te baja, digamos, la potencia del microprocesador para consumir menos, ¿no? Y además te desactiva una serie de sensores internos que cuando tienes poca batería quizás no necesitas para alargarte la vida. Y parece ser que funciona muy bien. No sabemos cuántos datos porque hasta la versión final tampoco podemos decir nada. Con las betas, como estamos ahora, es todo muy subjetivo. Pero oye, que te da una suelita mal, ¿no? Lo cual se agradece. Sí, sí, sí. O sea, el modo bajo consumo, por desgracia, lo tengo que activar bastante porque, como os digo, la batería en la beta 5 no es una maravilla. Y lo tengo así todo el día activo y sí se nota, pero, por ejemplo, no se nota que el teléfono vaya más lento. Cosa que se agradece. Bajará la frecuencia de reloj, pero para aplicaciones básicas como Telegram y tal, seguro que si juegas, va mal. Vamos a recapitular, Guille. Vamos a ver. Si tienes un iPad, ¿merece la pena actualizar iOS 9? Sí. Sí o sí. Tienes un iPad 2, como yo, un iPad viejecito, iOS 9 va a ir más fluido. Es más estable. En máquinas más antiguas, lógicamente, se va a notar más la estabilidad. Pesa menos, por lo tanto, todo va a ir más fluido, más rápido. Así que merecerá la pena. Además, en el iPad tenemos funciones nuevas, como es la multiventana. Tenemos en la parte de la derecha un preview con las aplicaciones nativas de iOS. Y además, si tienes un iPad Air 2, pues vas a ver el multitasking, ¿no? El split view, que no es más que tener a pantalla completa dos aplicaciones, lo cual está genial. Entonces, en iPad sí o sí yo recomendaría actualizar. Además, yo en iPad no soy muy partidario de hacer el jailbreak, así que ni lo veraría. Actualizaría de punto. En iPhone, pues depende. Hemos dicho que si tienes 16 GB, merece la pena actualizar. Porque, claro, tenemos el app size, ¿cómo se llama? App Thinning. App Thinning, que ya me estoy liando. El App Thinning, eso. Tenemos el App Thinning, que lo que hace es que las aplicaciones pesen menos. El sistema operativo pesa la mitad. Pasa de iOS 8 o 4 GB a iOS 9, que pesa 2 GB. Entonces, bueno, si quieres ahorrar espacio con esto y las nubes, iOS 9 es tu dispositivo. Si tienes problemas de almacenamiento, porque tienes un iPhone de 8 GB, 16 GB, actualiza a iOS 9 de cabeza también. Creo que es lo recomendable. Claro, en condiciones normales, la mayoría hemos pillado un iPhone de 64 GB, a lo mejor de 32 GB y tal. O quizás el espacio no es un problema para ti. Ay, si tienes el jailbreak, amigo mío, realmente iOS 9 te va a atraer poquitas cosas. Sí, así que, no sé, va en cada valoración personal. Qué dilema, Guille. Yo voy a actualizar. Es algo completamente incoherente, pero yo creo, no puedo poner nunca la mano en el fuego, que voy a actualizar iOS 9 porque quiero estar a la última del sistema operativo, por lo menos. Si sale 9.algo, ahí ya veremos si actualizo. Pero de iOS 8 a iOS 9, yo creo que toca actualizar. Pero no es nada sensato. Chicos, realmente, si sois amantes del jailbreak, hasta que no salga un jailbreak en iOS 9, que parece ser que está difícil, ¿no?, con el rootless. Sí, sí, parece que estará complicadete, pero confiemos en los chinos. O sea, habrá un jailbreak, no os preocupéis. Además, los que tenéis jailbreak, tenéis la suerte, que pocas veces es, de tener un jailbreak en casi la última versión de iOS. O sea, tenéis estabilidad en iOS y la magia del jailbreak. Exacto. Pues nada, chicos, este ha sido el video de hoy. Hoy, al resumen, un poquito, un debate que hemos hecho para ver si merece la pena o no, así de forma informal, actualizar a iOS 9 o quedarse con el jailbreak o con la versión que tú quieras. Y más o menos creo que hemos tocado todos los aspectos más importantes para que tengáis claro cuando llegue el momento. Porque, chicos, en menos de un mes, iOS 9 lo tenemos aquí. ¿Cuándo va a salir, Guille? Teóricamente, la semana del 9 de septiembre tenemos keynote de Apple. Sí, sí, pues normalmente, que será así, el día de la keynote sale Gundermaster, a la semana siguiente sale la versión final. O sea, que en menos de un mes, un mes prácticamente, tenemos iOS 9 versión final. Así que, chicos, id pensándolo, que es algo bastante importante. ¿Qué vais a hacer? Decidme en comentarios, chicos, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a actualizar iOS 9? ¿Os vais a quedar con el jailbreak? ¿Por qué vais a actualizar iOS 9? Sería interesante saber la opinión de todos, así también ayudamos a los indecisos, ¿no, Guille? Sí, sí, por favor, comentad sobre todo por qué actualizas iOS 9. Porque para mí es un misterio, así que nada, hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, chicos, chao. Qué bueno, dice, para mí es todo un misterio porque actualizas iOS 9.